Radio El Cacique, con la noticia de nuestro pueblo. No teníamos, pero ahora ya teníamos. Gracias a eso, querido papá, necesitamos la habitación. Esta mañana tuvimos que mandar, poderlosamente, ya a sus hijos, llamarles a cada uno para que vengan a responderles. Ustedes saben que este servicio es para ellos, para nosotros, para ustedes. Esa es una de las preocupaciones y otra es el pago de los profesores. Son cuatro íntimos que tenemos de la alcancía. A los otros estudiantes les ponen maestros de religión, maestros. En cambio, nosotros, yo tengo que ser maestras de música, maestras de educación física, maestras de data de religión. Yo creo que ahí ya estamos vulnerando, como se le dice, los derechos de nuestros niños. ¿Por qué los estudiantes regulares pueden vender esos tipos de maestros y nosotros no? A los menores, posiblemente les paguen, pero también dicen que no les van a pagar. Porque ya trabajó de gratis. ¿No? Esos estudiantes que vienen, no son estudiantes pequeños, son estudiantes que no tienen acceso a alguna movilidad, ¿no? Son estudiantes que la verdad pueden ser que vivan bellísimos y hay que sacarlos a través del monte. Tenemos estudiantes que vivan más adentro del sematero. Hay que no traerlo desde allá. Pero ese es uno de los temas preocupantes que el día de mañana fue tocando con todas las rutas escolares. Y que ya pues nos cansamos de ser pasivos. Yo creo que nosotros como rutas escolares también tenemos una normativa que nos exige a hacer los derechos. Ya lo hicimos una vez, no formadas, lo vamos a volver a hacer. Pero son dos puntos importantes. Y uno al pago de los profesores. Porque no solamente son cuatro profesores de la universidad. Los buenos profesores que han sido contratados en las unidades educativas también están sin pago. Y si nosotros mañana vamos a hacer un voto resolutivo dándole plazo a los alcaldes municipales. Para que cumpla con el pago de los docentes y con el desayuno electoral. Tenemos otro temita con el material deportivo de un mes secundario que también no nos cumplió la alcaldía. También le estamos dando plazo. Entonces son temas de que mañana nosotros lo vamos a tomar como rutas escolares. Y vamos a dar el plazo conforme a la normativa normal. El alcalde no cumple. Lamentablemente vamos a tener que salir a bajarle. Nuevamente a contestar los rutas escolares. Entonces para que hagamos toda esa representación que usted ha logrado aquí. Hagamos una comisión y vamos a ayudar. Aquí está nuestro concejable también, nuestra presidenta de la punta. Y hagamos la representación como tiene que ser con el ejecutivo. Para que él nos explique cuál es el objetivo que no cumple esta ley. Entonces yo creo que así vamos a ser escuchados. Porque aquí en la reunión no hay ni un municipal. Para que él nos diga cuál es el problema o qué es lo que está pasando. Entonces yo aquí pido que en ese acta que está haciendo se saque una comisión. Yo como presidente del control social. Aquí está la licenciada, la licenciada de la educación. Los concejales que nos acompañan y hagamos la representación. Para que salgamos las dudas, para que salgamos todo. Y veamos si va a cumplir o no va a cumplir. Si no va a cumplir, pues lamentablemente vamos a ir a los que ya están acostumbrando. Hacerle bloqueo o lo que sea para que él lo quiera. Y eso sería para todos. Tuvimos un descuento porque dijeron que el febrero tiene 29 días y todo lo demás. Pero a nosotros nos pagan por hora. O sea que nosotros en febrero cumplimos las 72 horas de trabajo y eso. Que más horas trabajamos. Y nos dieron nuestro descuento. Que nos descontaron por... Dicen porque febrero lleva 29 días y todo lo demás. Pero a nosotros nos pagan por hora. O sea, nosotros trabajamos ahora. Dicen que por qué pagamos a hora, ¿no? Trabajamos pero nos descontaron por... No sé ahora, esa es la cuestión también de nuestro contrato. No sé si nos pagan por mes o por hora. Los profesores que trabajan en el centro no pueden estar en la misma categoría que los otros profesores. Por el solo hecho, deberían trabajar con mires especiales. Entonces, es ahí donde se debe hacer la diferenciación. ¿Y qué quiere decir eso? Que se les cumpla, que se les aumente. Porque aquí lo que yo veo es que están catalogados como los otros profesores. Y el trabajo de los profesores de aquí no es el mismo de los profesores de la Corte. El transporte debe ser contratado por 10 meses al año. Un interrumpido. Directamente para que no haya listos de espacio. No tiene por qué estar contratado cada 10 meses porque sabemos que no sale la contratación que sacaba el contrato. Siempre cuestiono. ¿Por qué tenemos que invertir recursos del gobierno municipal en cosas que no son de prioridad? Que no son de emergencia con la situación que influye. Y lo he ordenado desde el primer momento, el famoso hipódromo. El poliseo que se traje en San Manuel. No tengo enemigo a los que viven en San Manuel. Si tenemos necesidad de hacer un poliseo, hagamos uno más grande que el que tenemos. No uno de a la cita, solamente porque el barrio quería un poliseo. Porque aquí a unos seis meses el alcalde quiere hacer una inauguración de un poliseo. ¿Será que la mesía? Hago la sugerencia. Debemos trabajar una ley específica para el centro. Donde se exija y salga a respetar todo lo que nosotros complementemos ahí. Y que ustedes no estén simplemente con este convenio que no se cumplió. Porque esto ya no se cumplió. Pero con una ley que es de acción de cumplimiento inmediato. Vamos prácticamente como si le ordenaran a cualquiera de ustedes que estén en el turno a cumplir. Entonces eso podemos hacer porque los niños que están acá no pueden esperar a que nos dé la gana a nosotros de decir que vamos a cumplir y cuando nos quedamos. Y yo les aseguro que mañana no va a estar firmado el chofer porque el señor quiere ir en San Manuel. Supuestamente por una mamá médica. No nos ha llegado a nosotros ninguna carta de que le damos. Pero sí vimos el problema de las redes sociales. Nos avistaron por el grupo. Entonces nosotros estamos aquí porque ha habido el problema. Y nuestro compromiso es escucharlos. Nuestro deber es escucharlos y pedir al Ejecutivo. La información que el Ejecutivo nos pasa a nosotros con firma de la calle. Esa es la información que le dimos. Y de eso nosotros nos tenemos que basar. Nosotros pedimos esa información hasta el día lunes. Y de ahí tenemos que esperar 10 días para ellos nos respondan con respaldo de todo. Lo que nosotros vayamos a preguntar. Y de ahí nosotros ya tenemos un panorama más claro. Ya con los concejales, ese es nuestro compromiso y eso es lo que vamos a hacer. Cuando contabilicen, en unos 15 días vamos a tener una respuesta. Pero si yo dije de todo lo que está sucediendo con todo esto y tendríamos que preguntar del transporte, tenemos que preguntarle las horas, tenemos que preguntarle la acreditación, tenemos que preguntarle los recursos que al año se utilizan en el Centro de Educación Especial. Si se han puesto en el COA tanto, ¿en qué se ha destinado a hacer la fecha esos recursos? ¿Y qué más se van a destinar? O sea, tenemos que preguntar varios temas de todo lo que compete a Educación Especial en el informe que nosotros vamos a pedir. Entonces, en conclusión, ya se han comprometido los concejales a que ellos van a solicitar un informe el día lunes, ¿no? Eso que se han notado en acta, el compromiso de ellos de poder solicitar, de ver, de hacer un seguimiento en este caso y ayudarnos en el tema del contrato a que se restructure ese contrato, o sea, una adenda, ¿no? Para que mejore también la situación de nuestros compañeros, ¿no? Que es el tema de los pueblos, porque es muy bajo. Tal vez se pueden también con la nueva ley que ha subido y se ha incrementado, puedan también nivelar a estos compañeros de trabajo, ¿sí? Consejero Nogales, preocupado por la situación que viven los profesores, los estudiantes del Centro de Educación Especial aquí de San José, han participado en una reunión, ¿no? Bueno, exactamente, acaba de terminar la reunión con los padres de familia, con los profesores, la mayoría de concejales estuvimos también escuchando todas las necesidades que tiene el Centro de Niños con Capacidades Diferentes. Su preocupación de ello era el transporte, que hasta el día de mañana se cumple el contrato y no hay renovación del contrato. Otra preocupación mucho es el desayuno escolar, que también hace una semana que no se les da el desayuno escolar. Y los niños son de escasos recursos y ellos han tenido que traer un boliviano diario para darle la alimentación a estos niños. Así que son preocupaciones que ellos tienen y que nos las hicieron notar a nosotros. Y nosotros como autoridades, como les dije, fuimos elegidos por ustedes y nuestro compromiso es ayudarlos. Estamos en ello. También el tema de las horas que ellos trabajan con un sueldo de 1.200 bolivianos. Es muy poco ese sueldo. Vamos a tener una representación con el señor alcalde y vamos a ver cómo se trata de solucionar el tema del bus, del transporte, desayuno escolar y el pago de estas horas que trabajan los profesores. Se tocó también el tema de la carnetización, los bonos para los afectados también, ¿no? Exactamente. El año pasado, el año pasado nosotros conseguimos con la concejal Sonia Rejala para la capacitación de estos profesionales para hacer la evaluación de los niños con capacidades diferentes. Pero desgraciadamente, la encargada, que fue una de las que se mandó a capacitar a la ciudad de Santa Cruz, que fue la licenciada Borger, ella presentó su renuncia, no sé por el motivo, porque fue de abandono, no sabemos el motivo. Y así que ahora es esa preocupación también, porque no tenemos a la persona para que haga la evaluación y dar el carnet a estos niños con capacidades diferentes. La noticia de la hora.